del día de hoy. Pero primero tengo que hacer referencia que, como todo ha cambiado, nos están pasando los días sin darnos cuenta de muchas efemérides, aunque diariamente hacemos el trabajo, pero el Día Internacional del Libro, que data de 1926, la UNESCO y las Naciones quedaron y acordaron de que fuera el 23 de abril, porque ese día moría Cervantes, y ahí el mismo día también nacían otros literatos. Ese fue uno de los puntos, según relata la historia, de por qué se ha tomado el día 23 de abril para declarar el Día Internacional del Libro. A esta época estuviéramos nosotros en un tiempo normal inaugurando la Feria del Libro, ¿verdad? Pero es imposible. Señores, en la homilía de ayer o en el mensaje de ayer del Papa, hacía referencia que atendiéramos a los usureros, y vuelve el tema de que a la vez se están aprovechando muchos comerciantes por el momento, cuando ha tenido una indicación de congelamiento de precios. Si vamos a abordar la crisis, debemos abordarla en todos los aspectos, no solamente de que conservemos la quédate en casa, de que el gobierno está apoyando a las mismas empresas que no están trabajando, a las que están trabajando a medio tiempo. El gobierno ha dispuesto de la ayuda de solidaridad, el gobierno ha dispuesto todo, pero resulta que cuando a ti te llevan mil pesos y esos mil pesos se convierten como si tú estuvieras comprando 400 pesos, es una injusticia. no vamos a pedir que el valor del peso que está cortado, porque hoy tenemos que hablar de una tasa del dólar que hasta los colmados parece que la aplican sin tener ellos la obligación de comprar un dólar para comprar sus insumos. Pero aquí es República Dominicana. Y es inhumano de que el control de precio no esté haciendo su labor en estos tiempos, cuando más se requiere, para que ese dinerito rinda, para que ese dinerito sea viable y no se convierta en un dolor de cabeza al final, porque aún nos hace falta algo más. señores, quiero darle una pincelada a que se ha venido hace dos días atrás. Los abogados Jorge Prat y Jotin Curi han salido al ruedo a advertir y veo que Amado se inscribió, le compró la idea de que el más idóneo a que se quede el que están. Pero resulta que constitucionalmente el que está debe de cumple según la constitución y no creo que se extienda ningún tipo de excepción porque no hace reserva la constitución para estos casos. Es un aspecto que solamente lo piden quienes entienden y tienen cierta inclinación hacia el gobierno actual. De una extensión o de una continuidad inconstitucional a los fines de resolver el punto de que la situación del COVID se resuelva y se pueda ir a unas elecciones. Pues no. El 16 de agosto a las 10 de la mañana, como está estipulado, cesa el mandato constitucional del presidente Medina y de todo su gabinete. Eso es así. Y si no hay fórmula, ni hay reserva constitucional, ni se extiende una solución que, a diferencia de la Junta Central Electoral, sabemos que constitucionalmente ilegal, ella es la responsable de organizar, de provisionar, de orientar, de distribuir los recursos a los partidos y a la vez el día de es la responsable que estén instalados los colegios y que abran para recibir a los electores. Se entiende que esta Junta, en razón de que tampoco tiene las excepciones que establece esta situación que nos agobia, sí es extendible, entendible, que es la que puede, entre otras cosas, sugerir con apoyo o con consenso, como se ha hecho en esta etapa, los cambios producto de la pandemia y producto del estado de sección que transforma todo el quehacer político-administrativo. Entonces, yo creo que quienes se han ganado que se critique, que hay intenciones de eso, es que los mismos abogados que salieron anteriormente a procurar que Leonel Fernández no se aceptara como candidato, son los mismos que están proponiendo esto. Obviamente que uno cae por conducto de la cintila de actuación que ellos están procurando, a través de su conocimiento, influenciar para que se dé un caso que ya escuchamos, tanto a Yalian como a Amado, de que estarían de acuerdo. Ahora bien, concluyo, concluyo. Las candidaturas se han convertido, sobre todo de dos, no la de Leonel Fernández, en coronafotos, como yo lo llamo. Oigan esto, coronafotos, porque han asumido el coronavirus para que se establezca la bonomía, lo que dan, lo que dan, lo que dan, lo que dan, lo que dan. Y hoy sale una referencia de quién de los candidatos está mejor preparado y está más consciente de lo que hay que hacer en un momento de que tenga que asumir el mandato. Y Leonel Fernández le lleva por mucho a los dos en ese sentido, porque aquellos se han dedicado a demostrarle que tienen con qué darle y comprar favores al pueblo a través de la crisis, dando y dando y dando y dando y dando, y no dando respuesta o orientación a lo que debe ser. Si seguimos con ese clientelismo, ahora populismo y fotocorona, andamos mal, andamos mal. Y el mirado dominicano debe asumir, no con lo que dijo Danilo en el discurso, que estaba haciendo referencia como contestación a lo que le preocupa como político, que lo penoso lo hizo en su discurso pasado y lo hizo en el discurso que Amado hoy refirió, porque le está contestando lo que le critican a él, a los demás. Y él no debiera de estar ocupándose de esos chismes, porque él es el mandatario hasta el 16 de agosto, como dije, y debe verse él como el líder, no transferirle, no transferirle al candidato oficialista esas particularidades, que hoy lo que se oye en los medios es todo lo que Gonzalo ha dado en este periodo. Eso es penoso, que se utilice la crisis para proyección política y social. Bueno, gracias a Rodríguez por su comentario. Tenemos unos minutos. Amado, nos regalaron unos minutos para leer algunos cuantos de los WhatsApp. Sí.